Tiene que ver con Julian Assange, él está recluido en Belmarsh, en Londres, Inglaterra y bueno, pues por todos conocido, el fundador de Wikileaks, precisamente él… aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel, donde vienen… apartaba tres, tan sólo tres cables que tienen que ver con nuestro país. Uno de ellos, cuando el expresidente Calderón, en su entonces presidente, pues con el director de inteligencia de Estados Unidos se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela, por Hugo Chávez, incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas, cosa que jamás hizo. Otro cable, por ejemplo, tiene que ver con la fallida guerra que él implementó y bueno, todos estos cables que vienen de una muy buena recopilación en este libro. Y todo esto lo cito… y también hay otro muy interesante donde dice, y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras, en estas conferencias matutinas, que a pesar y sobre los derechos humanos la guerra del narcotráfico iba. Igualmente cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso. Es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de Wikileaks. Y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange actualmente, donde he comentado en Belmarsh, hay denuncias de una tortura brutal. Se dice que incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado, porque se ha dado hasta 23 horas al día. En fin, hay diferentes temas al respecto de detalle. Y hace unos días hubo un tuit de un periodista amigo de él al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente. Eso tiene un par de días, tres días de ese tuit, porque llamó en Navidad. Esto lo planteo porque de alguna manera es algo internacional. Usted es innegablemente un líder internacional en ascendencia, estas mañaneras son no sólo escuchados en nuestro país a nivel internacional. La pregunta sería, ¿usted le mandaría algún mensaje, se expresaría algo al respecto de este actor internacional? Ya sabemos el marco jurídico, la situación jurídica es otra, es en otro país, es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado al revelar los miles de cables. Pero bueno, finalmente él se ha expresado, incluso en varias ocasiones a favor de la transformación de nuestro país, revelando datos, abriendo cosas que jamás pensamos saber quizá, o muchísimos años después, usted se expresaría al respecto, ya que su voz sí tiene ese eco, ese alcance. Ayer, por ejemplo, usted se expresaba de un gesto del papa. Hoy, ¿podría expresar algo respecto a Assange? Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha y puedo probar que son ciertos, es decir, que lo que aquí se expresa obedece a la realidad desde entonces. Sí expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone. Y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político. Pero en su momento estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial. En su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado. Que se conocieron gracias a esta investigación a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Y para los que nos escuchan, nos están viendo, tiene razón. Aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha y puedo probar que son ciertos. Es decir, que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces, de relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias y de la soberanía, de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa. Entonces, sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpas y se le libera, va a ser una causa muy justa la policía, se les diga, se les interesa y se les permite que se le diga una acción Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador que logró extraer estos cables, que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos y no todo de lo aquí manifestado era legal, la mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. No puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad. Ahora, no puede uno aplicar la política, y lo digo con respecto al avestruz, de meter la cabeza en la arena. Tiene uno que desprezarse. Señor, ¿en ese sentido se condenaría también en este momento el bombardeo que hizo Estados Unidos apenas ayer extraterritorialmente violando la soberanía de otro país? No me meto ni eso, eso tiene que ver con política exterior, este es otro asunto. No puedo opinar sobre eso. Es distinto. Es distinto. El caso que se sigue en otro país con leyes internacionales, ¿se estaría también opinando acerca de la persecución de un criminal, se le conoce como un criminal hacker? Me la pones fácil. El artículo 89 de nuestra Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos. Esto es lo que estoy haciendo. Y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe de apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Es lo que estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.